Bien, amigos, familia, continuamos nuevamente con las predicas del Evangelio de Lucas y estamos contentos y emocionados por todo lo que podemos ver que nuestro Señor Jesús ha hecho y eso nos llena de alegría, de emoción, de felicidad, de certeza, de que en Cristo tenemos una gran esperanza, ¿verdad? Y esa gran esperanza es que un día vamos a estar viendo a nuestro Señor y Dios cara a cara y eso es sumamente emocionante. ¿Cuántos quieren ver a Dios cara a cara? Pues fue a través de la resurrección de nuestro Señor Jesús que nosotros podemos llegar a ver a Dios en una era futura. Así que yo te invito a que estés bien atento, bien atenta y vamos a conocer las pruebas de la resurrección. Este es el título de este mensaje, las pruebas de la resurrección y nos centramos en el tema de que es de la resurrección de los muertos y esto es de suma importancia tanto para la Iglesia de Jesucristo como para todas las personas que aún no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Así que vamos a tener un corazón y una mente humilde y hacer a un lado todas aquellas barreras, todo tipo de paradigma para que Dios con su santa palabra en un corazón humilde pueda trabajar, obrar y nosotros lleguemos a un conocimiento claro y a una certeza clara de que nuestra esperanza de una vida eterna a través de la resurrección es verdad. Amén familia. Entonces vamos a estar atentos, no sea que nos vaya a pasar como a los saduceos. Oramos Padre, aquí estamos Dios Todopoderoso y agradecemos tu amor, tu misericordia, agradecemos tu bondad bendito Padre porque un día enviaste a Jesús a morir en la cruz para que nosotros a través de esa muerte y esa resurrección de entre los muertos nosotros tengamos una vida eterna Señor. Gracias Padre hermoso, gracias por lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús recibe toda honra y gloria. Amén. Bien familia, ¿qué te parece si abres tu Biblia? Donde quiera que te encuentres y vamos a dar lectura. Si no tienes la Biblia a lo mejor en el auto, bueno pues escucha bien, pon atención a la palabra de Dios y vamos a iniciar. Dice el verso en el capítulo número 20 de Lucas a partir del versículo número 27. Vamos a estar en esta cita del 27 al 47 para terminar en esta ocasión este capítulo número 20. Amén familia. Ok, dice la palabra de Dios en el verso 27. ¿A quién le preguntaron? A Jesús, ¿verdad? Recordemos que estuvimos viendo anteriormente cómo se juntaron los líderes religiosos de Israel y le formularon una pregunta al Señor Jesús. Después de que Jesús había que limpiado el templo que había echado afuera a todos los mercaderes y en el momento en que nuestro Señor Jesús estaba enseñando el Evangelio. Bueno, ahí llegaron todos estos líderes y le hicieron una pregunta al Señor Jesús. ¿Verdad? Lo vimos hace ocho días y hoy llegan con otra pregunta. ¿Pero ahora son quiénes? De manera clara los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran partes de los líderes religiosos que se encontraban en el Sanedrín, que era un lugar político y religioso y entre ellos un grupo de, se llamaban los saduceos. Estos saduceos, como ya vimos que afirma la palabra de Dios, no creían en la resurrección. Ellos, de hecho, sólo creían en el Pentateuco, es decir, los primeros cinco libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, lo que conocemos también como la Ley o la Torá. Ahora, ellos tomaban las demás escrituras, hablando de los profetas, unas cosas sí les daban credibilidad y a otras no. Y esto no es raro, cuando hay líderes espirituales que su enfoque no es exactamente la obra de Dios, sino sus propios intereses, sus propios beneficios. Y así hay no sólo líderes, sino sectas completas que trabajan de esta manera. Yo conocí a una señora que se reunía en una congregación que hasta utilizan el nombre de Jesucristo, pero cuando yo le hablaba de las cosas del Espíritu Santo a esta persona, allí en mi trabajo, ella me decía, no, es que eso no es de Dios. Yo, ¿cómo no? Si está escrito. Y ella decía, no, es que nosotros creemos solamente las cosas que son inspiradas por Dios y las otras no. Le digo, pero la palabra de Dios dice que toda la escritura, ¿qué? Es inspirada por Dios. Y resulta que en ese movimiento, ¿sí? Le han quitado a la Biblia más de mil versículos. Entonces, ¿qué onda con estos cuates? Entonces, están mal. ¿Por qué? Porque sus líderes se han encargado de manipular la escritura para su propia conveniencia y en especial en la economía. Ahora, no son los únicos. Hay muchos movimientos así. O a veces no es el movimiento, sino los líderes. Y no necesitan quitarle, ¿verdad? Este, algún versículo, como hay otra secta también muy conocida que le han quitado versículos a la Biblia porque esos contradicen su doctrina. Y hay hombres que simplemente deciden, yo no voy a predicar toda la Biblia. Cuando encuentran algún versículo o pasaje que va en contra de sus intereses económicos y que han enseñado herejías, simplemente se brincan esos pasajes, se brincan esos textos. Y eso es muy triste. Y los saduceos, así eran. Creían unas cosas y otras no. Eran verdaderamente hipócritas. Estos saduceos, como ya vimos hace ocho días, provenían de la aristocracia judía. Y ellos tenían relaciones grandes con los hombres más ricos y con los hombres gobernantes de otros países. Entonces, entonces ellos protegían sus propios intereses. Eran muy alzados. Y entonces, formulan una pregunta a nuestro Señor Jesucristo, sintiéndose así como, este, muy, no voy a decir espirituales porque ellos no creerían, recuerden, lo vimos hace ocho días, en los espíritus, ni en los ángeles, ni en la resurrección. Pero se sentían como muy sabiundos de la Escritura. Mientras que ellos no creían en la resurrección, ni ángeles, ni espíritus, los escribas y los fariseos, sí. Y estos hombres ya habían formulado esta pregunta que vamos a ver ahorita a los fariseos. Y no habían podido contestarles. Y no habían podido contestarles porque a veces pasa eso. Que no ponemos suficiente atención en las Escrituras, más que en lo que nos conviene. E ignoramos o minimizamos la parte de las Escrituras que son de suma importancia para nuestra vida. Y la falta de conocimiento provoca que esos líderes lleven a la grey de Jesús por caminos desconocidos. Que no son el camino estrecho. Los llevan fuera de la Palabra de Dios. Por eso es de gran importancia, familia. Y le damos gracias a Dios. Que aquí en Familia de Dios Calvary Chapel, predicamos la Palabra por libro. Y tomamos un libro y nos vamos capítulo tras capítulo y versículo tras versículo. Línea tras línea. Palabra tras palabra. Para que no pasemos por alto nada de la Escritura de Dios. Y así lo hacemos en todos nuestros estudios. Lo estamos haciendo con Proverbios. Lo estamos haciendo con Oseas. Lo estamos haciendo con Salmos. Y lo estamos haciendo ¿con qué? Con el Evangelio de Lucas. Y entonces veamos la pregunta que estos hombres le hacen a nuestro Señor Jesucristo. verso 28. Dice la Palabra de Dios, diciendo, o sea, los saduceos. Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejaré hijos, que su hermano de Dios, que su hermano se casen con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues siete hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los siete y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer, por esposa? Esa es la pregunta de ellos. Y desgraciadamente ni los escribas ni los fariseos les habían contestado esto. Así que ellos se sentían así como muy por encima y dijeron, ahorita vamos a atorar a Jesús. No nos va a poder responder esto. Así que hacen esta pregunta. En la resurrección, ¿cuál de ellos será? ¿De cuál de ellos será mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Y entonces, ¿esto era lo que sucedía? Sí, estaba escrito en la palabra de Dios, allá en Deuteronomio 25, 5, 10. Podemos ver esto, no vamos a ir ahorita para allá. Pero esto es conocido en el latín como el levirato, que indica cuñado, esa palabra. Es decir, si un hombre moría, sí, y no había dejado descendencia, entonces, para que hubiera descendencia, el hermano que le seguía siendo mayor, tomaba por esposa a su mujer, a la viuda. Y buscaban procrear un hijo. Ese primogénito pasaba a ser hijo del muerto, de una manera legal. Él recibía ese nombre para que no se perdiera lo que hoy conocemos como el apellido. Y ese hermano tenía que realizarlo. Si no lo realizaba, entonces, esto indicaba delante de todos, que él estaba deshonrando a su hermano, y estaba deshonrando a esa tribu, y además, se perdía la prole de ese hermano. Y Dios había dado una indicación, desde que creó al hombre y a la mujer. ¿Verdad? Recordemos que primero hizo al hombre, ¿verdad? Y después dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque tenía que haber, ¿qué? ¿Por qué? No podía ser un ermitaño. Así que le creó a la mujer del mismo hombre, para que ellos se unieran y que se multiplicaran. Ese fue el mandato de Dios. Y cuando nuestro Señor y Dios, después de que pasaron muchos años, llamó a este Abraham y a su mujer, Sara, y los sacó de Ur, de los caldeos, para formar el pueblo hebreo, le hace una promesa a Abraham, de llevarlo a donde, a la tierra que prometida, a Canán. Y ahí, iniciaría, ¿qué? El pueblo israelita. Y allí mismo, entonces, ellos, antes de entrar a Canán, hacen un pacto. ¿Con quién? Con Dios, ¿verdad? ¿A través de quién? De Moisés. ¿Y qué dice? Yo seré su Dios, y ellos serán, ¿qué? Mi pueblo. Y entonces, ellos se tenían que seguir, ¿qué? Multiplicando. El pueblo de Dios se tenía que seguir multiplicando. Entonces, existía esto, conocido como el Emirato. Y, ¿sabes una cosa? Esto era lo que tenía que suceder y realizar. Y de ahí se agarran, entonces, los saduceos para hacerle esta pregunta a Jesús. Ellos respetaban mucho a Moisés. Recordemos que Moisés fue quien escribió los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Entonces, a él sí lo respetaban. Entonces, Jesús tenía que contestarles esta pregunta. ¿Verdad? No tenía obligación. Pero él sabe siempre lo que enseña. Y la importancia de sus palabras. Por eso es que no debemos de descuidar nada. Y dentro de la importancia de sus palabras, vemos entonces cómo nuestro Señor Jesucristo, no le importó que ellos le hicieran esta pregunta, sí, de manera burlona. Pero veamos a Jesús. Les contesta esta pregunta en dos partes. La primera parte, vamos a seguir, verso 34, dice la palabra de Dios. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan. ¿De cuál siglo? Desde Adán hasta que Jesús instaure su nuevo reino. Amén. Amén. Entonces, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. 35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de qué? De la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Este pasaje, ¿verdad? De Éxodo, se prestaba para hacer preguntas sobre las relaciones matrimoniales en el cielo. ¿Qué era lo que iba a suceder? Y hay mucha gente que todavía tiene dudas, no sabe bien. Pero Jesús les da una buena lección. Y no en mala onda. Porque esta pregunta, aunque era burlona de parte de ellos, es una pregunta que aún hay gente que se hace. Y el Señor Jesucristo les contesta, ¿verdad? Les dice que los de este siglo, o sea, los de esta era, se casan. Este es el tiempo. Esta era en la que vivimos, desde Adán, y nosotros estamos viviendo hasta que venga Jesús. Es donde se da el casamiento entre hombres y mujeres. Esta es la época. No va a ser después. En la era venidera, no va a suceder esto. Ya no se van a dar en casamiento. Aquí sí. Y hay gente que ha muerto y ha tenido un buen de mujeres, ¿no? Pero ellos pensaban más en las cosas terrenales que en las cosas celestiales. Pero viene, hay una promesa de la vida venidera. y allí no va a haber casamiento. ¿Por qué? Porque Jesús lo acaba de explicar. Todos los que son hijos de la resurrección, es decir, todos los que han creído en Jesucristo, son salvos, pasan a ser hijos de Dios porque son hijos de la resurrección, porque han creído, tienen fe en que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. No hay fallas, no tienen dudas. Están completamente seguros de que eso es verdad, de que eso es real. Y Jesús les dice, momento, esto no va a ser así en la era venidera. Jesús va a venir por su iglesia. Y dice su palabra que cuando Él venga, ¿qué? ¿Su iglesia, qué? Va a ser arrebatada. Y Jesús las va a encontrar en los cielos. ¿Y ahí qué? Vamos a ser transformados. Ya no vamos a tener este cuerpo. Ya no. Porque en el cielo ni siquiera vamos a necesitar procrear hijos. Ya nadie va a morir ahí. No va a haber enfermos. No va a haber lamento. Ahora, Jesús nos está enseñando esto, familia. Que allí en el cielo nosotros no vamos a estar pensando en casamientos. ¿Por qué? Porque ahora somos como qué? Como ángeles. Ya no vamos a nuestra naturaleza y nuestro ser no va a ser como hoy nos conocemos. Nos va a dar un cuerpo glorioso apto para poder estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, allá no va a estar ese pensamiento. Híjole, necesito casarme. ¿No? O como estos estaban pensando que se van a pelear entre los hermanos a ver quién se queda con la mujer. no, eso no va a existir allá. ¿Por qué no va a existir? Porque la iglesia es la imagen de la esposa de Jesús. y nosotros cuando seamos levantados resucitados vamos a estar ¿qué? Buscando anhelantemente tener esa comunión con Dios. si veremos reconoceremos a lo mejor allí está mi esposa allí están mis hijos veremos estas cosas ahí allá está el hermano Memo si y va a ser gratificante pero ¿sabes una cosa? tu corazón lo que va a anhelar muchísimo más es estar con tu novio con Jesús ¿te das cuenta? ¿cómo son? cuando andas andabas andas o andabas de novio o novia nomás querías estar cerca ahí ¿no? se te hacía tarde para estar cercas ahí de la novia o del novio muchísimo más va a pasar esto con nuestro Señor Jesús por eso Jesús le dice están mal ustedes no han comprendido y entonces él les da una enseñanza delante de todos los demás porque es importante que los demás se dieran cuenta como es importante hoy ¿sí? que todo aquel que busca a Jesús conozca la palabra de verdad la palabra escrita estos saduceos te voy a decir que si tenían algo que era bueno a esas alturas ellos no creían en la Torah que es hablada que se transmitía por hablar sino en la que ya estaba escrita la que Dios le dictó ¿a quién? a Moisés y eso es lo que nosotros hoy tenemos que tener siempre mucho cuidado la palabra de Dios la que es importante es la que está escrita no la palabra y los choros a veces de las personas entonces familia Jesús les hace ver esto y si estos hombres que ellos señalaban y esta mujer tuvo esos siete esposos ellos iban a estar pensando en ella y ella en ellos no todos a estar ahí con Jesús buscándole amándole alabándole adorándole sirviéndole que hacen los ángeles sirven a Dios hacen todo lo que les acabo de decir si sirven a Dios no creo que vamos a estar allá de flojitos no hay mucha chamba pero no nos vamos a cansar y hoy debería ser así no deberíamos de cansarnos de servir a Dios ese debería de ser nuestra alegría nuestro motor nuestra fe debe de demostrarse no tener temor sino alegría porque a quien le sirves a tu Señor a que te ha prometido una vida grandísima grandiosa como no amarle de esa manera hacia adelante nada de cansarnos hacia adelante amén familia así que entonces recordemos pues que seremos como los ángeles como los ángeles pero la palabra de Dios nos dice que aún seremos que mayores que los ángeles imagínate cuánto te va a dar el Señor por lo poco que le damos aquí debemos alegrarnos amén familia ok continuamos verso 37 y vamos a ver como nuestro Señor Jesucristo prueba la resurrección de los muertos con las escrituras amén no con lo que crea el pastor sino con lo que dicen las escrituras no con lo que crean los líderes espirituales sino con lo que dicen las escrituras amén y esto está en cualquier Biblia inspirada por Dios porque algunos les llaman Biblia pero aún en la portada dice otra cosa si así que tengamos cuidado porque eso ya es alterado ok continuamos verso 37 pero en cuanto a que los muertos han de resucitar fíjate el Señor Jesús ya les está contestando acá no porque ellos se querían burlar de él y él les va a dar una que una cátedra pero en cuanto a que los muertos han de resucitar aún Moisés fíjate como cita Jesús a Moisés que ellos admiraban mucho a Moisés aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza hasta le da los detalles donde no cuando llama al Señor fíjate bien Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob wow le cita la palabra Éxodo 3 6 fíjate lo que dice dice lo mismo que acá pero Jesús se la estaba citando Éxodo 3 6 dice y dijo o sea quien dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob te das cuenta ahí les está probando a todos a los fariseos a los saduceos y a toda la multitud que la resurrección es real que existen los ángeles y que existen los espíritus como es que está demostrando aquí el Señor Jesús les está diciendo que yo soy el Dios de quien de tu padre soy el Dios no era el Dios no está diciendo yo era el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob les dice soy soy que les está indicando que ellos que están vivos les está enseñando que ellos están vivos su espíritu su alma está que viva y ellos no creían pero que tal con esto pero así es Dios Él no te deja dudas aquí están las pruebas que les pasa les está diciendo como es posible que no te des cuenta está escrito aquí está y no lo pudieron ver ni los saduceos ni los escribas ni los fariseos Jesús se los tuvo que mostrar como nos lo muestra a nosotros para que tengamos nosotros la certeza de que Dios es un Dios de que de vivos que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 dice la palabra de Dios segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba que en el cuerpo sea bueno o malo que está diciendo que va a haber en un futuro que que va a haber hermanos un juicio pero como como se les llama una rendición de cuentas y a cada uno le va a dar lo que le corresponde entonces hay resurrección o no si y esto es para nosotros hay resurrección de muertos por lo tanto un día vamos a entregar cuentas a Dios de eso no hay duda por lo tanto nuestro Señor nos está aclarando esto para que nosotros nos preparemos para que estemos listos a corresponder a su amor a su lealtad a su fidelidad es grandioso como Él es con nosotros como para que nosotros no valoremos esto pero Él nos habla tenemos que tener una actitud buena agradable nosotros debemos de buscar siempre agradar a Dios siempre si nosotros buscamos siempre agradar a Dios en todos nuestros hechos de nuestra vida ¿cómo crees que se va a sentir? feliz feliz orgulloso de ti y le va a decir a Satanás ya vistes ahí a este Francisco es mi siervo fíjate su fidelidad no suéltamelo tantito y vas a ver te lo suelto pero ¿qué dijo Jesús? ¿qué le dijo a Pedro? me va a pedir un momentito contigo a solas para sacudirte como al trigo pero ¿qué le dijo Jesús? pero no te preocupes va a pasar pero yo voy a estar contigo así que no te preocupes hermano Francisco el Señor está contigo y eso es con cada uno de nosotros entonces familia busquemos busquemos agradar a Dios seamos fieles que no haya peso en nuestro corazón que así como fielmente vienen así también agraden a Dios en todo como decía Pablo para mí el vivir es ¿qué? Cristo Cristo para mí tengo vida es para Cristo ¿cómo es para Cristo? empezando por mi manera de vivir agradando a Dios segunda agradando a las personas con amor no antes de Dios jamás no quieres agradar primero a tu esposa y después a Dios o a tu esposo y después a Dios no primero a Dios y luego a las personas amar a Dios y amar a las personas ¿no me familia? entonces familia nuestra alma no muere nuestra alma sigue viva porque tenemos ¿qué? un Dios vivo él es el Dios de hombres ¿qué? vivos él es el Dios de hombres vivos ¿te agrada esto? ¿si? ¿si? no estamos muertos en Cristo espiritualmente estamos ¿qué? resucitados y esto esto va a suceder cuando venga Jesús por nosotros pero ya somos parte de esa resurrección por eso cuando nos bautizamos nos bautizamos sumirgiéndonos ¿para qué? para demostrar que hemos muerto al pecado ¿y hemos qué? nacido de nuevo hay una resurrección también nuestra juntamente con Jesucristo Jesucristo fue el primero ¿en qué? en resucitar pero así como resucitó él dice la escritura que ¿qué? resucitaron ¿verdad? aquellos que han creído en él y así sigue siendo ok entonces familia continuamos en verso 41 entonces él les dijo ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? ahora Jesús dice ahora me toca a mí hacer una pregunta ¿cómo dicen ustedes que el Cristo es hijo de David? ¿por qué lo aseguran? ¿por qué lo creen? continuamos pues el mismo David dice en el libro de los salmos dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diesta estas son palabras de David hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies ok ¿qué dice el Salmo 110? aquí es todo con pruebas Salmo 110 1 bien Jehová dijo a mi Señor este es David siéntate a mi diestra ¿quién dijo a su Señor que se sentara a su diestra? Jehová le dijo a Jesucristo siéntate a mi diestra ¿sí amén? hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies y eso va a suceder Jesús va a venir recordamos esto Él va a regresar mientras tanto está en la diestra de Dios Padre desde ahí gobierna y ya fue a preparar lugares para ti para mí porque Él lo prometió después cuando Él ascendía hacia los cielos ¿verdad? en ese día Él lo prometió que Él se iba pero iba a regresar y nosotros entonces ¿qué es lo que estamos viendo aquí? que Jesús regresa pero Dios mismo Jehová Dios de los ejércitos le dice ¿a quién? al Señor de David ¿a quién? dice a mi Señor al Señor de David Señor escrito con ese ¿qué? mayúscula que indica ¿qué es quién? Jesús 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 ¿amén familia? y por lo tanto con esta escritura Jesús les está demostrando ¿sí? que Jesús es ¿quién? Dios Él es el Señor Él es el Señor ¿de quién? de David ¿amén? entonces ¿cómo es que es hijo de David? ¿por qué? bueno pues porque procede de qué del linaje de David como hombre que vino a nacer ¿con quién? con María pero el Señor pero el Señor de David es Jesús Él es su creador ¿amén? ¿cómo puede ser esto? porque es Dios eso es lo que les está dejando claro y les está diciendo a todos ellos recordemos que Jesús está aquí a sólo dos días ¿para qué? para entregar su vida entonces Él está dejando en claro muchas cosas y esta es una de ellas ¿qué dice Apocalipsis 22 16 Apocalipsis 22 16 para que vean cómo es el Señor yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias como aquí dice Jesús yo soy la raíz y el linaje ¿de qué? de David Él es la raíz David ¿procede de quién? ¿de quién procede David? de Jesús yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia en las iglesias yo soy la raíz dice Jesús y el linaje de David las dos cosas porque Él es Dios amén familia entonces esto es aclarado y se les aclara a estos así que sigue entonces familia aunque estos hombres no lo creían Jesús era qué divino ellos sólo esperaban y no le querían reconocer a Jesús porque esperaban qué un líder político un caudillo guerrero que fuera y derrotar a las demás naciones y sobresaltar a quién a Israel sobre todos los demás y los enriqueciera ese era su su deseo y esto va a suceder pero no en este tiempo en este tiempo Jesús vino por todos los pecadores como tú y yo amén familia cuántos dicen amén amén ok a veces no quiero alzar así un poco la voz porque siento que en la radio este van a decir vamos este creo que ya se enojó el predicador pero sabes una cosa por cierto que los invito a que estén escuchándonos en la radio ya el hermano Francisco envió los horarios y si se escucha hasta San Martín hermanos hasta Huejotzingo hermanos si se escucha no en tu teléfono celular pero si compras un radio si lo vas a escuchar te digo porque ya nos han dicho gente de por allá que si se escucha entonces échale ganas donde quiera que te encuentres amén verso 45 seguimos adelante seguimos adelante familia y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos guardados de los escribas quiero regresar tantito no quiero que se me pase debemos de recordar que el cuestionamiento a Jesús con esa pregunta fue de parte de quien de los saduceos pero los escribas que se encontraban ahí dijeron bien has dicho maestro ¿por qué? porque ellos si creían en la resurrección de los muertos dicen bien has dicho maestro es ahí pero estos hombres decían bien has dicho maestro conocían la palabra eran inspirados por Dios pero eran hipócritas eran egoístas y eran terribles y ahorita lo vamos a ver entonces estamos en el verso 41 entonces dice entonces él les dijo ser señor Jesús como dicen que el Cristo es hijo de David 42 pues él mismo dice en el libro de los salmos dijo el señor a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies David pues le llama señor como entonces es su hijo y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas que largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas que oraciones que tremendo es esto te das cuenta como son algunos bueno como eran aquellos líderes pero se sigue dando hoy hay líderes que lo que más les importa no es el amor a Dios no es el servicio a Dios no es el amor a la grey no es el servicio a la grey sino a sí mismos se aman más a sí mismo y buscan su propio beneficio buscan su poder y buscan vanagloriar y buscan riquezas y lo que estamos viendo aquí es que dice que vestían que vestidos largos túnicas largas y esto era una marca registrada de ellos los escribas tenían sus propios diseños lo podían reconocer por la forma en que vestían pero vestían de gala y les gustaba pararse en las plazas aquí hay mucha gente aquí me voy a parar y ahí se honoraban y se aventaban unas oraciones muy largas queriendo mostrar su espiritualidad con las demás personas para engañarlos pero dice dice Morgan un comentarista bíblico dice que cuando una persona se va lejos y deja a la esposa porque tiene que trabajar o X circunstancia y se va muy lejos dice que hace le escribía cartas que largas pero cuando estaba cercas que viajaba cercas le escribía cartas cortas porque sabía que iba a regresar que pronto porque estaba que cercas de ella y cartas largas porque estaba que lejos de ella dice y así dice Morgan así eran estos hombres hacían sus oraciones largas porque estaban que lejos de Dios cuando la gente está cerca de Dios tiene confianza en Dios sabe que Dios le escucha sabe que es su padre que es su señor y no necesita hacer oraciones larguísimas que pasan a ser vanas repeticiones sino que tomando un tiempo suficiente hacen sus oraciones porque están ellos ciertos de que Dios les está escuchando y entonces tienen un diálogo con Dios y Dios les responde y eso muestra que 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 hay una comunión una intimidad una relación están cerca de Dios entonces no porque hagas oraciones largas le tuerces la mano a Dios para que te responda no es así aquí él ve tu corazón tu humildad tu amor y tu fe en él y nosotros tenemos que esperar lo mejor de él a su tiempo como él quiera a su tiempo de que tú lo veas porque él te responde así en el momento que tú oras él te responde tú no lo ves porque tú quieres que te responda como tú quieres pero él sí lo ve porque te ama y quiere lo mejor para ti y tiempo después te darás cuenta con razón no me contestaba podrías decir no debes decir con razón Dios me contestó pero de esta forma que yo sentí que nada tenía que ver porque yo lo que quería era otra cosa pero ya vi que sí me contestó y te contestó mejor verdad amén entonces estos hombres eran tremendos les gustaba exhibirse verdad y se vanagloriaban les gustaba que sentarse en los primeros lugares porque en esos primeros lugares ellos sentían que como los hombres más importantes de hecho ya se sentían así por eso buscaban apoderarse como que ellos tenían derechos de los primeros lugares pero los primeros lugares son para los que llegan antes así es decía David Shepard a mí me gusta llegar temprano porque me gusta ir hasta adelante porque si estoy hasta atrás luego como que se pierde uno de que se levanta alguien o esto o lo otro aquello pero bueno aquí es un salón pequeño y todos estamos cercas gracias a Dios verdad y no llegamos como como estaba llegando esta gente no podemos llegar así verdad y entonces dice que además que devoraban la casa de las viudas es decir abusaban de las personas que estaban indefensas porque una mujer viuda en aquel tiempo en Israel era una persona que se encontraba indefensa y las personas trataban de sacar provecho de ella y estos hombres si estos líderes buscaban que saquearles lo mucho o poco que tuvieran eran terribles por eso Jesús advierte de eso y desgraciadamente esto se sigue dando muchos solo buscan sacarle el dinero a las ovejas porque lo único que les interesa es el amor al dinero su propio bien no la obra de Dios desgraciadamente pero nosotros que estamos conociendo la palabra de Dios debemos de ser diferentes y debemos de estar ¿qué? ¿cómo debemos de estar? a ver hermanos ¿cómo debemos de estar? alegres y atentos 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 necesitamos estar atentos a la palabra de Dios para ponerlo en práctica de una manera que alegre alegre no ignorando la escritura no la ignores porque esto es bendición para tu vida y para quien te rodea amén familia entonces familia quiero terminar con esta conclusión Jesús dejó en claro la pregunta burlona ¿de quién? de los saduceos hay una resurrección para todos los que creen en Jesús van a ir con él al paraíso los que no creen en Jesús se van al infierno pero todos entregamos cuentas y aún el cristiano entrega cuentas a Jesús ¿para qué? para recibir conforme a lo que tú hayas servido ¿qué es lo que tú quieres? ¿no te interesa un premio de tu Dios? entonces menosprecias ¿verdad? y si Dios mejor no sirvo pero si te interesa un premio súper valorado de Dios entonces buscamos ¿qué? servirle ser fieles a él para que él nos siga dando de sus riquezas ¿amén familia? entonces ¿quién es digno de alcanzar la era eterna? nadie solamente aquellos que reciben a Jesús como su señor y único y suficiente salvador aquellos que pasan a ser sus hijos porque son hijos de la resurrección ¿amén? oramos padre te damos gracias por este tiempo te suplicamos que tú nos sigas bendiciendo señor que esta palabra señor que tú nos has dado nosotros la pongamos en práctica en nuestra vida todos los días padre hermoso y que no haya bendito Dios nada que pueda estorbarnos sino que bendito padre nosotros estemos listos siendo obedientes buscando agradarte todos los días de nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos amén amén